Y a Ángela Leiva en el móvil, Gonzalo Ángela, buenos días, bajo la lluvia, ¿cómo andan? Sí, ¿ya llueve ahí también? Pasamos por agua. Sí, hay un par de goteras que nos están invadiendo, pero estamos bien, igual estamos enteros, estamos enteros. Es el efecto de cámara, mirá que cómo queda. Bueno, me imagino chicos que contentos con el éxito de la novela, con el avance de los personajes, de las historias, la gente está muy enganchada, lo verán en las redes también, que comentan todo el tiempo lo que va pasando con ustedes. Sí, me estaba comentando recién Ángela que hay un nuevo fandom, digo bien, hay un nuevo fandom que se llama Brugina. Brugina, en realidad, claro. Brugina, Brugina, sí, y que está bueno cuando esas cosas pasan, porque, digo, como habla mucho de la historia, de la identificación con los personajes, de lo que estamos contando, y la verdad es muy contentos con eso. Y vos Ángela, en tu primera experiencia como tres. Muy feliz. Primera experiencia como actriz. Primera y no va a ser la última, seguro. No, muy bien. No, 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 para nada. Te gustó, ¿no? Esto empieza acá, empieza acá. Si me lo permiten, empieza acá. Muy contenta, muy contenta. Bueno, tengo un compañero de lujo. Tenías que decir eso. Sí, lo tengo. El móvil era solamente para eso. Sí, es solamente para eso. Sí, por contrato lo tengo, sí. Tenés ganar de Gonzalo cada vez. Sí, sí. Yo lo exijo acá en Polka cada vez que trabajo con una actriz que no conozco. Yo lo pongo en el contrato, ¿viste? Y se pone cada boluda, es en cada lista. Bueno, yo lo pongo por contrato. Y no se olvidan después. Bueno, nada, y eso. La gente está full en las redes con el Brullina. Recién decía, decilo bien, porque es el shippeo, el famoso shippeo. Decilo bien. Él, que es un hombre de Twitter, no lo sabe decir. A Gonzalo le encanta el Twitter. Me encanta. A mí me gusta mucho el Twitter. Sí, sí, me considero mejor tuitero que actor. Te veo que tanto tirás unos palenques ahí. Sí. Me gusta. Bueno, pero Twitter tiene como esa atmósfera muy particular, muy única, en donde decís cualquier cosa y salta cualquier. Digo, no nos podemos olvidar qué gente, o somos, que estamos en nuestras casas escribiendo en un teléfono. Digo, y a partir de eso dice cualquier cosa. No hay que darle tanta seriedad tampoco. Recién lo hablábamos un poco con Patricia Sosa hace un rato, de la comunicación en las redes. Ángela, vos lo sabés muy bien también, de los nuevos artistas, que muchos eligen solo las redes y no la tele u otro tipo de promoción para comunicar sus shows o el material que van sacando. Y son cosas que nos tenemos que ir adaptando todos también, ¿no? Sí, las redes sociales son un medio súper importante para hoy, para el medio artístico y para todo, para comunicar lo que tengas ganas. Y además son volátiles, porque un día te aman, un día te odian. Depende el día, no hay que tomárselo con tanta seriedad tampoco. Y también depende la red social también. Claro. Por ejemplo, hablamos de Twitter. Twitter es como, da, da, ¿viste? Como eso. Y sin embargo, Instagram, hasta Facebook, te diría que, bueno, Facebook es como que quedó algo más para... Vos tenés... Señor, señor mayor, señor mayor. El señor quedó en Facebook, Gonzalo. No, pero tenés Instagram también, tenés Twitter, todo. Sí, tengo Instagram, pero tengo Facebook también. Y no te digo que soy como un asiduo, que soy como activo en esa red social, pero me gusta. O sea, pero sí, el señor me voy como adaptando también. Al TikTok no te llego. Al TikTok no, nosotros no llegamos. ¿Qué es bueno que haces un TikTok, eh? No, nosotros nos quedamos. ¿Deberíamos de hacer un TikTok juntos? El que está súper influencer es la mote. Es una cosa que no para con el Instagram, sube fotos hot, hace todo. Sí. Está bien. Capaz que es un timonazo que le está dando a su carrera, que me parece que está bueno. Pero le da el cuero o no le da el cuero para hacerlo, claro que sí. Pero yo no tengo que decir eso, lo tengo que decir. Sí, le da el cuero, claro. Te vi comentando, Ángela, también, ahí en la foto de Esteban. Pero, escuchame, ¿cómo no vamos a comentar? A ver, comentar. Está muy bien el cura. Está muy bien, está muy bien el cura. Está para confesar. Chicos, escuché a varios de los actores de la tira, como a Bredich o a La Mote también en la revista Gente, contar qué devolución les dio Suar de sus personajes. En el caso de ustedes, ¿qué les marca Adrián? ¿Qué les marcó puntualmente? Mirá, al principio, antes de que la tira saliera, es más, te diría, cuando tuvimos la primera reunión. Sí. Acá mismo. Sí, acá mismo. Él apostaba mucho por esta pareja. A mí hay algo de la historia de estos medios hermanos, que se empezó a generar eso, pero son hermanos, no son hermanos, son medios hermanos. A mí hay algo de hace morbo. A mí había algo de eso que me gustaba y me parecía muy atractivo de contar esta relación de medios hermanos, sí y no, construir esa relación, pero también la atracción, que en toda novela pasa. Me parecía muy seductor eso. Y marcó por ese lado. Y me sucede. Porque Bredich fue muy, digamos, extrovertida y dijo que Adrián le dijo que estaba actuando horrible, que tenía que cambiar todo lo que estaba haciendo en la previa, de los primeros capítulos, y que le sirvió a ella, que está bueno que alguien te diga, che, mirá, en tu caso, Ángela, no cantaste tan bien, que es casi imposible, pero digo, que alguien de afuera te marque y te diga, no, por acá no vayas, andá por otro lado. Bueno, eso es parte, bueno, hablamos de Leti, que es lo más, es parte también de la humildad, entre comillas, del artista, ¿no? Me parece que ella teniendo tanto trayectoria, tantos reconocimientos, que al día de hoy sigue siendo totalmente permeable a que la dirija, me parece que es digno de admirar. Es que tiene que ser así. Sí, y a mí me pasó lo mismo, o sea, y yo sin ser actriz, obviamente que a veces te sentís como, uuuh, ¿viste? ¿Para dónde voy? ¿Cómo encaro? Pero, sinceramente, en mi caso también me pasó que no se me hizo tan difícil hacer de Gina, porque Gina es bastante calentona como yo. Claro, me está marcando suar en este momento que no tengo más tiempo, lamentablemente, así que vamos a seguir la charla otro día. Sí, me está echando suar, así que me tengo que ir. Gracias por estar este ratito en el móvil. A ustedes. Gracias, nos quedan la 1-5-18 esta noche, 22-15. Siempre, por el 13, no nos insulten los fans, pero tenemos poco tiempo. Movistar nos invita a pensar...